Sí, buenos días a todos. Estamos ya en los últimos días de la gran preparación de este gran aniversario, el número 135. Tenemos para este sábado a las 9 de la mañana el encuentro en la Plaza Central, que antiguamente lo decíamos, no antiguamente, hasta el año anterior, hacíamos el responso en el cementerio. Bueno, este año hacemos una recordación a modo de agradecimiento a estos primeros inmigrantes, a los primeros pobladores que han llegado aquí a lo que hoy es Avellaneda, en el quebracho histórico, en las inmediaciones del quebracho histórico ubicado en la Plaza Central de nuestra ciudad, o sea, la Plaza 9 de Julio. Ahí vamos a hacer el reconocimiento con el descubrimiento de una placa alusiva. Va a haber palabras también a cargo de la Presidente de la Biblioteca Popular, Mariano Moreno, la señorita El Zabol. En fin, a las 9 de la mañana nos vamos a congregar, a reunir todos en la plaza para este momento de recordación y de agradecimiento. Luego pasamos a las 20 horas, en horas ya de la tarde, 20 horas, en el centro parroquial, en el templo parroquial, la misa de acción de gracias. Y luego, que tenemos pendiente una actividad reprogramada por las condiciones climáticas del sábado anterior, vamos a estar con el baile de campo en Avellaneda Oeste, en el Club Mandillú. ¿Todo esto qué día? Todo esto, el día del aniversario, 18 de enero, sábado 18 de enero. Entonces tenemos a las 9 en la Plaza Central, a las 20 horas en la iglesia, o sea, el templo parroquial, y a las 21 horas el comienzo del baile de campo en Avellaneda Oeste. Luego pasamos al día domingo, que es el acto central o el acto de cierre. Esto ya en la Plaza Central, 9 de julio, precisamente en calle 14, intersección Avenida San Martín, donde vamos a hacer el acto de cierre del 135 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, donde tenemos el acto oficial con el ingreso de la bandera de 134 metros y que en ese acto se le agrega, se le suma el metro más de tela, quedando conformada con los 135. Gracias por ver el acto oficial.